¿Cómo se denuncian la situación de una familia que va a ser desahuciada? ¿Cómo se denuncian la situación de una familia que va a ser desahuciada? ¿Cómo se denuncian la situación de una familia que va a ser desahuciada? Ese protocolo no funciona, no funciona aquí en Baracaldo y denunciamos que el Ayuntamiento de Baracaldo se lava las manos en los casos de desahucio. La familia con la que estamos en contacto nos ha confesado que lleva meses yendo al Departamento de Acción Social y desde los servicios sociales del Ayuntamiento la única salida que les dan es búscate otro piso. Hoy vemos en el correo como se habla de alquileres de en torno a 1000 euros en Vizcaya. Claramente las personas que tienen recursos limitados que pueden estar cobrando ayudas sociales que están en paro es imposible que puedan pagar esos alquileres. Claramente las personas que van açu el acción social. Una empresacht. Claramente las personas que van a hacer terceros. Gracias.